Y a mí me da yo la impresión por la entrevista de aquí con Nicole, que a diferencia de lo que algunos pueden pensar, hay una suerte de reconciliación también con su familia y de entender que todo lo que han hecho ellos tiene que ver con el cuidado de la propia Nicole, lo que hicieron el año pasado cuando la internaron después de lo que ocurrió en Brasil y lo que hicieron este año también. Yo creo que quiénes son las personas más cercanas a uno son nuestros padres. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos perfectamente en qué momento necesitan ayuda. Y obviamente, como dijo Nicole ayer, que a lo mejor la habían llevado un poco engañada, yo creo que en el fondo le hicieron un bien. Necesitaba ayuda. Y ayer la vimos muy tranquila. Y eso a mí me alegró mucho de Nicole. Venía acompañada con un familiar. Ojalá que este tratamiento que ella finalizó o está en proceso le haga muy bien. Yo creo que el entorno familiar ayuda mucho a salir de los problemas. Pero yo creo que también es súper importante. Ella es de una fragilidad psicológica extrema. Ella tiene un trastorno psicológico muy grave. Entonces la verdad es que yo creo que también hay que cuidarla. Y yo también creo que en eso también la prensa, los medios también tienen responsabilidad en eso. Si finalmente, acá también tiene que haber, me imagino, médicos que debieran, en mi opinión, aconsejarle que todavía no salga al mundo. Tiene que armarse de nuevo. Tiene que estabilizarse. Y yo creo que es súper importante que no se exponga porque ella entra en estos espirales de alguna manera de desequilibrio. Yo entiendo tú. Entonces creo que de verdad acá hay un... No sé si el equipo médico le recomienda o no. En esta etapa de su rehabilitación, hacer tan público lo que le está pasando, mi sensación es que lo más recomendable es rearmarse y luego salir de vuelta al mundo. Sí, yo creo que es verdad. Pero a lo mejor si vino es porque tiene la autorización. Pero lo que pasa también con Nicole es que necesita trabajar. Entonces, ella tampoco puede estar tan alejada de los medios porque necesita empezar de nuevo a generar... Sí, pero es que eso puede ser que hoy día consiga la pega, pero mañana de nuevo le va a venir una crisis. Tengo entendido que vino para acá por el vínculo que tiene con nosotros, para conversar tranquilamente, para explicar, porque obviamente mucha gente decía, bueno, ya salió de la clínica, pero le han ofrecido ir a programas pagados y tengo entendido que ella ha decidido no hacerlo. Sí, y el punto que dice la Michelle, ella necesita trabajar y necesita mostrarle a aquellas personas que la llaman por teléfono para contratarla en eventos, en empresas, mostrarse que está bien. Y por eso eligió nuestro programa, porque ella lo eligió, ella nos contactó, precisamente porque, como bien decías tú, acá la cuidamos de mejor manera que quizá en otros lugares. ¡Gracias!